Este es un 2014 Subaru Legacy. Este coche tiene una transmisión continuamente variable, un motor con cuatro cilindros, y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 9,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.